No sabes lo incómodos que son estos tijones Me gusto que griten Pero que voz más sexual, que lástima Que la vayan a cambiar esa voz tan sexual, otra voz más sexual Seré malvada, pero no siento remordimientos Seré malvada, pero no siento remordimientos Demasiado Ah, mira, lo hay Ah, buena Vamos a pegar Que buen recuerdo voy a tener de Evelyn Ah, oh Ah, venga Bájate para que se viena Bien, bien No tengo que estar acá 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 A ver Ah, me ha gasto la ulti off. Como amo mi barrera. Joder, me gusta darle honor a todos. Un buen despide de Evel en Eneb. No como en lan, la puta. Pero, que ganas de... Oh, pero se la conchino con un puto. Pilomina para el corte de la balanza. Oh my god, un poco de guerra. Oh no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, con un décu de pitale, un no, 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 no. Escapó. A mi nadie me ha matado, eh. Yo, yo voy 2-0. Porque, eh, la cultura no cuenta. O sea, Catarina, cuidado con Catarina. Joder, la puta continuación va a estar dentro de 4-30 años. Pero, mira lo que me ha hecho. Joder. Putas madres. ¿Vamos, venga? Seca tu poder. Poder. Oh! 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 Ah, me ha acabado esta en el momento. ¿Vamos, venga? Tu equipo ha destruido un inhibidor. Joder. Ya tengo la buceada. El hijo de espectáculo. Si, lo que digo, jajaja. El hijo de espectáculo es más hambrienta, joder. Pero si me hago invisible y la gana invisible, es gracioso. Oh, no, no, no. Y este es el 2, seguramente, es el 3. Sí, Black. Y que te viene a put***. Pues hay que iris quieta si es a war. Vamos a ver. Como siempre, nos he hecho una puto guarda de mierda Lo siento No lo vemos, se queda un poquín cago, pero mira, una kill pero ni yo no la busco Me cago, es mi largo Oh mira esos, mira esos todos aquí arriba No saben que aquí hay tres personas, no lo saben No me cago ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Winion! ¡Morren de los Winion! ¡Morren de los Winion! ¡Morren de los Winion! ¡Mato, Winion! ¡Mata! ¡Moto! ¡Ahhh, vete acá! ¡Vas a hacer tú! Ya empezamos tú. ¡El de los weños! Ay, me he hecho nada. Y que este 3 se podía haber largado en la ulti. Ahora no ha matido en él. No he dicho nada. ¡Saludos, tío! ¡Saludos, tío! Joder, gira mi doble. Se ha terminado. Ay, pero esta llena sonetita. De ranga se ha terminado. ¡Oh, Dios mío! Rico. No me he dicho nada. Sí, no. No has terminado. No, no. 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 Bueno, Ebly, gracias por tu cara de compasión.